Voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar A mi linda tierra te voy a llevar Así, es la sensación de nadie, difícil Que levanten la mano los varones por favor No somos pisados, no somos pisados Somos obedientes, como dice la ley No importa, grabamos, planchamos, cocinamos Como sea por favor Pisados, 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 me tienes pisado De casa hoy no voy a salir porque la ropa voy a lavar Pisados, pisados, me tienes pisado Pisados, pisados, me tienes pisado De casa hoy no voy a salir porque la ropa voy a lavar Porque esto tiene que ser así Porque en mi casa no mando yo Porque esto tiene que ser así Pisados, pisados, me tienes pisado Oye, oye, oye Si voy a arreglar con nadie Uh, va a ser lo chévere Uh, va a ser lo chévere Ay, ay, ay Hasta las cinco Hasta las seis Seis Uh, va a ser lo chévere Uh, va a ser lo chévere Chévere Uh, va a ser lo chévere Jueve, mueve Y la ropa es que quiere, que quiere Ahí está Dale, dale Intención, intención, intención Y la ropa es que quiere, que quiere Está abogada Y la ropa es que quiere No sabe Alévan las mujeres Alévan las solteras ¿Y dónde están las solteras? Alévan las solteras Alévan las solterías Ay, ay, ay ¿Dónde están las mujeres Desarrojadoras? Ya mujeres Desarrojadoras Ahí están las mujeres Desarrojadoras Báinalo No hay cerveza No hay, no hay, no hay No hay Hoy yo quiero tomar Cerveza Cerveza Si hay, si hay, si hay, si hay, si hay Hoy yo quiero tomar cerveza ¿Por qué? Porque mi corazón Está sufriendo 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 Está sufriendo O Brasil O Brasil Este, 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 este Corazón Corazón Sí Oye 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 Sin vergüenza A ver Una Pertita Así Oye Así 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 lo lleven lleven salgan a la puerta del kiosco y apé por favor así lo lleven lleven algún día bailen la dedo del kiosco algún día nos vamos a ir vamos a ir vamos a llegar ¡Quemárense! ¡Aquí te quedó el caso! ¡Párense el cosmo! ¡Sí! Vamos a llevarlo a la fiebra. ¡Qué tiempo! Lo vamos a dar en el instituto de la ciudad. ¡No llévalo! Cuando salga el deporte yo lo contrato ya. Necesito quien lave los platos. Yo soy el llamador, el llamador. Yo jalador. Yo soy el caliente. ¿Qué? ¿Qué? ¡Invención! 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 ¡Nosa, nos alunce! ¡Baila, baila! ¡Mueve! ¡Hoyle ir a por ellos! ¡Arriba, arriba! ¡Combana! ¡Lévate el destino maldita! Arriba el caballo, blanco cochinolo. Arriba el caballo, blanco cochinolo. ¡Se acatrecen en al baile y uno! Se me apetece el agua y duro Arriba el tamaño blanco, sí, duro Arriba el tamaño blanco, sí, duro Se me apetece el agua y duro Se me apetece el agua y duro Porque tengo desafíos, sí, duro Porque tengo desafíos, sí, duro En la parte se canta el agua y duro En la parte se canta el agua y duro Una y a las dos, y a las tres, un machetazo Una y a las dos, y a las tres, un machetazo Si la que te tumbará, el error que viene de su respetador Si la que te tumbará, el error que viene de su respetador Oiga, ¿qué sabes? Se te trata la puerta A machetazo, machetazo Salud Una gotecita Que gira, que gira, que gira, que gira la rueda Y esa rueda que gira, esa rueda Una y a las dos, y a las tres, un machetazo Una y a las dos, y a las tres, un machetazo Una y a las dos, y a las dos, y a las dos, y a las tres, un machetazo Ya soqueadito Ya soqueadito Ya soqueadito Ya soqueadito